Esa tierra es Guadarrama Ay, Guadarrama es esa tierra campesina Cómo quiero visitarla Y recorrer sus orillas Parrandear con Trino Rodríguez y todita su familia Esa tierra es Guadarrama Ay, Guadarrama es esa tierra campesina Cómo quiero visitarla Y recorrer sus orillas Parrandear con Trino Rodríguez y todita su familia Seguro que pa' ese día tendrán lista una novilla Esas brazas ardiendo y en el sartén una costilla Tierna de una lechona criada con barro y semilla El arpa estará timbrando igual que las campanillas La voz del maestro Trino timbrará más que una trilla Y los presentes bailarán sin quedar nadie en la silla Y los presentes bailarán sin quedar nadie en la silla Lindo pueblo de Guadarrama Ay, Guadarrama solo pensarte me inspira Pronto voy a visitarte Caminaré tus esquinas Disfrutando del paisaje que a Venezuela le brindas Ya veré tu amanecer radiante que maravilla El llanero en la casera haciendo la mantequilla Y el pescador ensaltando va a grecóporo y guabina Ese día llegará mientras tanto Dios bendiga A este pueblo de Guadarrama, Guadarrama de varinas Que lo llevo en mi corazón con gran aprecio y estima